Ya estamos de vuelta entonces con más y que que al día, mira como aplauso, oye el pu, está bien, mira el equipo, oiga bueno, ya regresamos con más conversación y en esta oportunidad, para la gente que le gusta la cultura, la fotografía, que le gusta ese mundillo artístico, está acá con nosotros para hablar de su exposición Mundos Alternos, el fotógrafo Roberto Garte, ¿cómo está Roberto? Muy bien, ¿sí? Oiga, ¿primera de la televisión? Sí, se puede decir que sí, tengo una entrevista, no va a problema. Antes que nada, ¿qué iba a decir? ¿Qué quería decir? Da gracias, da gracias, como se dice, da gracias a usted, al canal por darme la oportunidad. Oiga, no me diga usted, me sepultó, pero de atrás, de atrás estamos mal. Bueno, oiga, nosotros encantados de tener acá a Talentos Iguiqueños. Muchas gracias. Así que, bienvenido siempre. Oiga Roberto, bueno, cuéntenos, Mundos Alternos se denomina su exposición a la gente que le interesa, cuéntele de qué se trata. Bueno, Mundos Alternos trata de esos mundos que están ocultos. A ver. Que están ocultos en los reflejos de pozas de agua que están en el suelo cuando uno va caminando, en vitrales. Ya, que uno no los percibe. Bueno, algunos los perciben, algunos no. Entonces, la idea mía es mostrárselo a la gente que aprecia mi fotografía el día de la exposición. Trata de reflejos que están en el suelo, como les dije antes, de pozas de agua, reflejos marinos, donde las imágenes están distorsionadas por los reflejos y yo trato de darle algún ángulo para que la gente vea. Por ejemplo, ahí en la pantalla se puede ver ese edificio que está en Tarapacá. La gente pasa por debajo y camina todo el día por ahí. Ya, a ver, ¿qué edificio es así tú, M. Roberto? Ese edificio es el que está ahí en Tarapacá, en la Plaza Prada hacia arriba, donde abajo se para el pintor que vende pintura y todo eso. Ah. Al lado del banco, caminando hacia arriba. Y tiene conectivos, ¿no? Claro, justamente. Entonces, de hecho, ahí yo quise mostrar los reflejos de la gente que va caminando. De hecho, esa foto se llama Caminantes de Cristal. Esa foto se llama así. Caminantes de Cristal. Mira, mira a Roberto. La gente está... Bueno, pasó ya. Ya, ahí queda. Ahí no me voy a poder. La gente está en los vidrios, entonces la gente camina y nunca la gente mira hacia arriba que se está proyectando. Y ahí se va generando otro mundo alterno entre el real de nosotros y el de los cristales. Esa es la idea, más o menos, de mi posición y de esa fotografía. Ya, entonces, ah, tú me dices como, a ver, algo que pasa por nuestros ojos, pero que no uno percibe, no se da cuenta. Justamente. Cada vez lo ve, ah... Y pasa de nada, ¿no? Claro, pero realmente inmortalizarlo... Y uno se queda con las cosas más físicas, ¿no? No más... Ya, ok. Entonces, con la parte misteriosa en la que está un poco más allá. ¿Y por qué? ¿Eres misterioso tú? No, no. No soy misterioso, pero de repente... ¿Te gustaba explorar esta parte? Justamente. En esta posición estoy explorando esta parte. Ya, ok. ¿Estas son en fotografías? Sí. ¿Fotografías análogas, digitales? Digitales. Sí, con una cámara de cuero chancho que... Por ejemplo, ahí hay otra... Una cuero chancho que tengo por ahí nomás. Ya, listo. Oiga, bueno, estas son las imágenes que tú vas a exponer. Sí. ¿Dónde? A ver, para que la gente sepa. En el... Ahí está su cámara. En el... Bueno, estaré el 25 de agosto, a las 20 horas, en el inmortal bar democrático. Miren, oh, mira, hoy está un aplauso al democrático. Donde las paredes sinalan arte. Eso. Estaría ahí, habrá un hostel. Ya. Oye, el democrático, que de un tiempo a esta parte se ha puesto bastante con los pintores, con los fotógrafos, con los artistas, cantantes, grupos. Sí, realmente, bueno, el democrático es un bar, como dije, muy místico. La gente va... Es popular. Popular, patrimonio de Iquique. Sí, eso. Van pescadores, van músicos, pintores. Vamos nosotros. Más gente del banco. Vamos nosotros al equipo. Más gente del banco que se arranca en la colación y toma la cerveza y se va. Vamos todos para allá, vamos todos para allá. Entonces, también da gracia al democrático. Sí, pues. Que siempre se ha apoyado al arte, siempre. Siempre, bueno, tú dijiste que autodidacta, fotógrafo autodidacta. ¿Siempre te gustó este mundo de la fotografía? Siempre, siempre, siempre. Lo dejé, sí, harto tiempo por lo que uno siempre hace, por el sistema, estudiar, trabajar. De hecho, estudié, trabajé y se cerraron las puertas y me tuve que dedicar al arte. Ahora estoy dedicado al arte, realmente. Ya. Aparte, la fotografía, pinto, óleo y murales, así que ahí me muevo en ese mundo. Le hace a todo, el Roberto. No, a todo. No, pero la gente, puta máquina. A ver. Uy, se me alentiense las cosas que uno le hace a todo el arte, porque a usted le gusta eso. Justamente el arte. Eso, está bien. Oiga, bueno, la gente, ¿cómo lo percibió? ¿Expuso también el año pasado? El año pasado expuse, sí. ¿Cómo estuvo la percepción, el recibimiento de las personas? Mira, realmente, para hacer la primera exposición me fue bastante bien. Yo, mis exposiciones son hechas a puro ñeque, como se puede decir en buen chileno. Pío auspicio a amigos. No, empresas realmente, son amigos del alma que me ayudan. ¿Un financiamiento como colectivo? Claro, justamente. Gracias a ello también realicé la pasada y estoy realizando esta. Y la estuvo, hubo harta gente. Fue un grupo que me ayudó, que cantó. Hubieron como 60, 70 personas. Un cóctel. Vendí alguna fotografía en la misma exposición. Oye, eso, ¿tú qué buscas con esto? ¿Solamente exponer tu arte o también se puede comprar? Bueno, lo primero siempre es ponerlo, pero también uno, claro, si se vende. Claro, si se vende. Qué bueno. Y de hecho, en la primera exposición, ese mismo día, vendí como cinco cuadros, seis cuadros. Eso, ¿cómo es el formato de presentación? El formato de presentación es... ¿En un marco? Es un marco, pero un marco hecho de cartón piedra, con un basperdú de cartulina negra. Y en la foto, en papel fotográfico, pegadita arriba. Me doy cuenta que son todas en blanco y negro. Blanco y negro. ¿Tiene que ver algo con un poquito con este concepto que tú tratas de retratar, que sea blanco y negro? Sí, bueno, realmente yo todo lo tomo en blanco y negro. El blanco y negro para mí es como el inicio de la fotografía, en realidad. Entonces, te da el toque misterioso a lo que de repente a los temas que uno puede expresar en la fotografía. Ya. El color, no sé, el color de repente uno, en un ejemplo, una puesta de sol, el color te impacta. El blanco y negro, el color no te impacta mucho, pero te da más para pensar de pescar la esencia de la forma. No te pega el ápico al que te pega el color. Cuando tú veas algo, entonces, yo, bueno, son palabras mías, en realidad. No, o sea, desde tu visión, ¿no? Claro, desde el punto de vista, el blanco y negro, entonces, te hace venderte un poco más la fotografía. Analizarla quizás mejor. Analizarla un poco más, imaginarse bochitura así en color. Ya, te da más a la imaginación. Ya, perfecto. Oiga, Roberto, entonces, ¿el 25? 25, jueves 25. ¿Cuándo, dónde, cómo lo podemos hacer? Bueno, querido público. Eso. Están todos invitados cordialmente a la exposición fotográfica Mundo de Alternos. Esta se realizará el jueves 25 en el Bar Democrático, a las 20 horas. Habrá un cóctel para los invitados. Y, bueno, lo espero y apoyan siempre el arte y gracias a todos. Ahí está su ofiche. Y ahí se, bueno, ahí está mi ofiche, la exposición fotográfica Mundo de Alternos, el fotógrafo y el pintor, tanto, tanto. Jueves 25, entonces, a las 20 horas, en el Bar Democrático. Democrático. A ver cómo es de uso. Bar Espacio Arte Democrático. Arte Verde, de uso a todo el nombre, con apellido, ya. Oiga, Roberto, entonces, encantada de haberlo tenido. Muchas gracias a ustedes. Importante, este tipo de invitados, a nosotros nos gusta traerlos, que vengan, porque en el fondo hay un poquito también para ayudarlos a ustedes y que la gente los aprecie como artistas locales. Justamente. Se les da las gracias y, bueno, espero estar alguna vez por acá también. Eso sí, pues que vayan todos a verlos. Sí. Eso. Ya puedes, Roberto, que estés bien. Muchas gracias. Cuídese. Que les vaya a ver ese 25. Un saludo ahí a las cámaras. Eso, a las cámaras. Ya pues. Apoyan el arte siempre. Eso. Ya pues. Y con Roberto, entonces, nos estamos despidiendo de este bloque. Porque ya volvemos con más, no se puede ir porque enseguida vienen a cantarnos, a tocarnos aquí. A ver. A instrumentos, espera, a ver. Al tiro me descontextualizan. Vamos y volvemos, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan.